Con Liliana Rollerone, quien se encuentra a cargo de la región sanitaria de la zona este, bueno, presente acá en el Museo de la Jovia por el tema obesidad previo al Día Mundial de la Obesidad. Exactamente, el Día Mundial se celebra mañana, 4 de marzo, pero como es día sábado y tenemos todo lo que es actividades de vendimia, se ha decidido hacerlo un día anterior para que puedan asistir todos los profesionales. ¿Qué es la obesidad? Bueno, la obesidad en sí es una patología, una enfermedad crónica, que va de la mano de varias otras enfermedades y que lo que tenemos que hacer principalmente es prevención, no llegar a sobrepeso o obesidad para evitar todo lo que viene de la mano de ellos, ya sea la hipertensión arterial, sea la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que son todos riesgos de que nos pueden producir la obesidad. ¿Existen síntomas? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Hay estudios previos? No, los estudios previos es cuando vemos que hemos pasado el peso que deberíamos de tener, que eso lo va a determinar el médico clínico a través de un índice de masa corporal, que se determina haciendo el peso, la talla del paciente, en base a esa relación, ahí podemos determinar si hay sobrepeso, si hay obesidad u obesidad mórbida. Cuando a un paciente, bueno, le detectan la obesidad, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo es la alimentación? ¿Cómo es la vida? Bueno, nosotros en el Hospital Perrupato tenemos dos equipos, uno de hábitos saludables, que es para los pacientes adultos, y otro que es para los niños, para evitar que lleguen a la edad adulta siendo obesos. Entonces, hacer la prevención desde pequeños, y bueno, va siendo un equipo constituido por el médico pediatra, en el caso de los adultos, de los niños, el médico clínico en caso de los adultos, psicólogas y nutricionistas que van todos de la mano. O sea, es un equipo interdisciplinario que participa en el abordaje del paciente. ¿El paciente se puede curar de esta enfermedad o no? Es curable, es haciendo todo lo que los profesionales nos van indicando. Erika, bueno, presente también acá en el Museo de las Bóvedas, con esta actividad que nos puede remarcar. Nosotros ayudamos y acompañamos a todo este grupo del hospital con hábitos saludables, y tratamos de acompañar con nuestra oficina, que es municipios saludables, junto con cultura, con deporte, siempre tratando de acompañar a que la gente se sume a este tipo de actividades. ¿La gente, bueno, les consulta? ¿Qué les dan en este momento? Nosotros ahora estamos con una merienda saludable, que consiste en cereales, frutas, galletas a base de avena, y consultas tenemos, tenemos nosotros nutricionistas, licenciados en psicología también, que nos podemos ayudar, y junto con la Universidad Masa, que también ellos siempre actúan con nosotros en estas actividades. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que le hace la gente en este momento? En realidad ellos vienen también, que está la gente de vacunación, y aparte la gente del área sanitaria, para medirse el glucemia, tomarse la presión, todo ese tipo de cosas nosotros acompañamos. Con Gladys Aruta, quien es médica clínica, y también, bueno, está por el tema de obesidad. Bueno, en el día previo al Día Mundial de la Obesidad, bueno, actividades que se están desarrollando, ¿cómo está el clima en este momento? Bien, con mucha asistencia, promocionando justamente esto, que es la lucha contra la obesidad, que ahora se ha asignado el día 4 de marzo, el Día Mundial de la Obesidad, de lucha contra la obesidad, ¿no es cierto? Nosotros en el hospital trabajamos en un equipo interdisciplinario, abarcando la parte psicológica, nutricional, clínica, la parte del equipo de kinesiología, que nos acompaña también, y la parte de enfermería, ¿no es cierto? Estamos todos trabajando en el equipo, haciendo esta lucha, que es algo difícil, pero se tiene que entender, hay poca conciencia de lo que es obesidad como enfermedad. Hay mucha discriminación, hay mucha gente que habla que la obesidad es culpa de alguien, y no hay culpables, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar enfermo de diabetes, nadie quiere estar enfermo de hipertensión, nadie quiere estar enfermo de obesidad. La obesidad, a ver, ¿cómo se contagia? ¿Cómo comienza la obesidad? No tiene un solo factor, son múltiples factores los que pueden llegar a influir para llegar a la obesidad. Por eso justamente, a ver, la parte psicológica es fundamental, porque desde ahí partimos, a ver, tener una mente sana hace tener un cuerpo sano, y a veces todos esos problemas los vamos llevando a no saber comer y no saber movernos. Entonces, no es una sola cosa, está todo junto, ¿no? Y por eso es que lo hacemos interdisciplinariamente. ¿En el hospital cuántos pacientes hay? ¿Cuánta gente va a consultar? ¿Cómo es el mes? Mirá, van, nosotros tenemos muchos pacientes en el mes, te diría, a ver, estamos cerca de los 200 pacientes que se están atendiendo en el mes. Estamos atendiendo 10 pacientes por día. El día que van, pasan por la parte de enfermería, todo el control de tensión arterial y peso, después pasan por clínica, por nutricionista y por psicólogo en el mismo día. Así es la atención, y aproximadamente al mes es cuando vuelven de nuevo para poder seguir con el tratamiento, ¿no es cierto? Algunos preguntan, ¿cuánto tiempo? Y es una enfermedad crónica. Entonces, no hay altas en esta enfermedad. Siempre hay que estar luchando contra la enfermedad. Así que, como nos tenemos que controlar la hipertensión, la obesidad hay que controlarla. Entonces, es una enfermedad crónica y el tiempo no la podemos poner. Recién mencionó algo importante del aspecto psicológico. Una persona, por ejemplo, que se entera que es obesa, por ahí, bueno, se le pueden venir algunos miedos a la cabeza. Por ejemplo, bueno, ¿cómo manejar esa ansiedad, esos temores que se le dicen? Justamente por eso es que está la psicóloga, haciendo el apoyo en ese aspecto, ¿no es cierto? Se llega muchas veces a obesidad por los temores, ¿sí? Por un montón de cosas que nos pasan en la vida y que vamos cubriéndolos con la comida. Entonces, hay que sacar a luz todo eso que nos ha pasado en algún momento para darnos cuenta dónde está el problema. Y recién ahí, a veces, hacer el clic, como decimos, y llegar a poder trabajar bien con el problema. ¿Sí? Porque si no lo reconocemos, nunca vamos a llegar a poder trabajar contra la obesidad. Primero hay que reconocer el problema. Primero hay que reconocer el problema.